Para quienes ya están en albergues en Estados Unidos y pasan por una situación difícil, la comunidad ha comenzado a unirse para brindarles una mano amiga. Desde Los Ángeles, Juan José Méndez nos dice qué es lo que están haciendo. Juan José, cuéntanos un poquito. Muy buenas tardes Mirka, nos encontramos transmitiendo desde el Consulado General de Honduras donde han iniciado una importante campaña de ayuda para estos niños que están cruzando la frontera de los Estados Unidos. Hay una crisis humanitaria que afrontar. Poco a poco la comunidad hispana se está uniendo a la causa de los niños inmigrantes. Ropa, zapatos, cobijas y víveres es lo que carecen los niños centroamericanos cuando apenas llegan a suelo estadounidense. Por favor nos unamos todos. Es que esto de parte de todos tiene que ser. Ayudar a esos niños que están necesitados, ¿verdad? De alguna u otra manera aportar calcetines o ropa, alguna cosa, comida o algo. Se necesitan zapatos, ropa, un juguete, ¿verdad? Para apoyar a todos estos niños que están necesitados. Y aquí en el Consulado de Honduras, ¿verdad? Se pueden traer todo lo que quieran aportar para esos niños. Los albergues no dan abasto y la necesidad es mucha. Ahora es momento de ayudar. Lo importante es apoyar esta causa que, como digo, como cristianos, como verdaderas personas y hondureños que somos, pues apoyar a los que han empezado con esta causa. Las autoridades consulares de Honduras en Los Ángeles, California, serán los que canalizarán la ayuda hasta Macal, en Texas. En el momento que ellos llegan a migración, llegan solo con la ropa que llevan puesta. Y ustedes saben, es demasiada gente, demasiados niños. Nunca se había visto un éxodo de niños como se está viendo en este momento. Mirka, cabe mencionar que las puertas del Consulado General de Los Ángeles va a permanecer abierto esperando la ayuda de la comunidad. Aquí no importa la nacionalidad, sino lo importante es poder apoyar hoy más que nunca a estos niños. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, Estrella TV. Gracias, Juan José, por esa información. Por supuesto, tenemos que ayudar en todo lo que podamos.